Buenos días, me llamo Tomás Boczynski, tengo 12 años, vivo en Fuerteventura 3 años, me mudé con mi madre y con mi hermana, mi padre trabaja mucho en Polonia y viene a Fuerteventura cuando puede, vivimos en la pared cerca de la playa, donde puedo estudiar todos los días después del colegio, vivimos aquí para aprender español y cumplir nuestra pasión al sur, sé que tengo que estudiar bien para tener tiempo para surf, por eso suelo hacer mis deberes en el autobús, en el futuro me gustaría ir a la academia de educación física para ser un entrenador como mi padre o mi entrenador de surf, estoy pensando sobre el surfe de rato y cada vez que voy a surf quiero ser mejor, me gustaría mucho lo que hago, a veces tengo miedo pero estoy aprendiendo a superar las dificultades, si obtendría una beca podría ir más a competición y entrenar más con un entrenador que solo, mi hermana me ayuda en el surfe, mi madre se pone muy nerviosa cuando estamos solos en el agua y tuviera una beca, podría obtener la ayuda de mi entrenador más a menudo, me gustaría ser un surfista como Sia Poulet, John John Florens o Kelly Slater. Gracias.